Muy buenos días, seis de la madrugada, cuarenta segundos, aquí estamos desde Blu Radio con las noticias, mucha atención, se produjo el primer acuerdo entre la CPS y el gobierno del presidente Petro para garantizar la operación y la atención de los pacientes este año. En esta CPS que estaban en problemas, Sanitas, Sura y Compensar, les van a girar 10 millones de pesos a cambio, eso sí, del compromiso de que no dejarán de prestar el servicio para ninguno de sus 13 millones de afiliados, ni siquiera a los de enfermedades de alto costo. Se comprometen a seguir operando hasta diciembre y el gobierno a revisar el cálculo de la famosa UPC, la unidad por capitación, que es lo que le giran a la CPS por cada uno de los colombianos, hoy más o menos millón doscientos ochenta mil pesos. Termina de momento el fantasma que estaba rondando para 13 millones de afiliados de que podrían quedarse sin atención a la salud. Ya les vamos a contar de esta buena noticia, a propósito de Sura, está en problemas por una falla en su sistema, se les cayó la página web y la plataforma y hay más de cinco millones de afiliados que no están pudiendo esta mañana pedir citas o reclamar exámenes ni hacer consultas. Descarta Sura que sea un hackeo, están trabajando intensamente, me informan, en la atención de esta emergencia, en cualquier momento habrá novedades. Y en Cali, a propósito de temas de salud, amanece cerrada la clínica Rey David, que está en el occidente, que atiende o atendía a los maestros del Valle del Cauca. Un cierre que no tiene nada que ver con esta crisis de la CPS, obedece a un problema administrativo, en teoría es temporal. Cancelaron citas, cirugías y himioterapias para cerca de veinte mil pacientes, ya les voy a hablar, a informar desde Cali. Con este panorama de problemas administrativos y financieros, hoy vuelve a la Cámara de Representantes la discusión de la reforma a la salud, que está para segundo debate. El presidente de la Cámara lo incluyó en el orden del día, en la plenaria, que será a las tres de la tarde. Acuerdo parcial, pues, en el sector de la salud y el desacuerdo del día es en el otro terreno, en el de los precios de la gasolina. El gobierno tiene la teoría de que a los camioneros que protestaron ayer en las principales ciudades del país, los están utilizando con fines electorales. Y que no es cierto que estén afectados por el aumento de nada, porque el precio del diésel o de la CPM está congelado y va a seguir congelado hasta el mes de diciembre. Esta es la teoría del ministro de Hacienda. El ministro que fue, la verdad, el que prendió la llama de esta protesta, porque dijo, después del aumento en los precios de la gasolina, viene el diésel, con el mismo propósito de la estabilización en el fondo de los combustibles. Pero el ministro de Hacienda ahora da la palabra de que la CPM se va a mantener congelado. Pero prepare el bolsillo, porque al final de esta semana, cuando termine el mes de agosto y comience el mes de septiembre, vendrá así otro aumento en el precio de la gasolina. Tal vez los mismos 600 pesos. Es decir, alístese, alistémonos, porque vamos a tener que pagar galón de gasolina a cerca de 15 mil pesos. Las vías amanecen desbloqueadas después de las protestas del día de ayer. Levantaron ya todo, menos la vía al llano, que está parcialmente cerrada por la protesta de conductores de servicio público de las flotas en el kilómetro 85, exigiendo también para ellos, hoy, para que haya paso por la vía, que les habiliten, que les den una tarifa diferencial, que fue lo que hicieron con el tema de los taxistas. Bienvenidos, Noticias de Colombia y el mundo. También amanece normal la operación del transporte público en Medellín, superada la crisis por las tres horas de parálisis en la operación del metro. Se dañó un vagón y la gente, en vez de esperar que lo repararan, se salió, bajó las palancas y comenzó a caminar por la línea férrea. La crisis del regreso a casa para los paisas esta mañana está superada. Hoy, en este momento, el metro opera con normalidad. La gran decisión política del día corre por cuenta del presidente Petro, que regresó anoche al país. Y va a publicar hoy la Casa de la Niño, la hoja de vida de doña Laura Sarabia, que regresará triunfante al gobierno. Tal vez en uno de los cargos más poderosos, después de su salida abrupta como la jefe de gabinete, ahora será la directora del Departamento de Prosperidad Social, que maneja una chiquera gigante. Ella, de apenas 29 años de edad, manejará más de 6 billones de pesos. El enroque lleva a Cielo Rosín, que ha estado y la directora del DPS, a ser la nueva jefe de gabinete. Para Laura Sarabia, por un lado, el caramelo de un puesto público muy interesante. Va a manejar todos los subsidios, los muchos subsidios del gobierno. Y por el otro lado, el problema judicial que sigue incólume en la Fiscalía General de la Nación, en donde tendrá que responder por el manejo del polígrafo, tendrá que responder por la plata que se le perdió. Ese que fue el origen de la pelea al final con Armando Benedetti, Armando Benedetti, que todavía está en el asfalto. Hay más cambios en el gobierno. En total son 90 cambios en un año de gobierno, incluyendo este remesón del día. En el Ministerio de Minas se confirma la salida de la directora de regulación, Ana María Sarmiento, a quien habían postulado como viceministra. También renunció el gerente del Departamento de Hidrógeno, se llama Cristian Palencia. Primeras renuncias con la llegada del nuevo ministro Andrés Camancho. Les contaré, hablando del gobierno, de la visita del presidente Petro a Costa Rica, en donde se reunió con su anfitrión, con el presidente Chávez, Rodrigo Chávez. El presidente Petro hace una defensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice que todas las sentencias son obligatorias. Les hablaré de controversias. El presidente Petro se queja de Ingrid Betancur, un chisme gigante allí en la mitad, y también de la defensa que hace esta mañana el INPEC, que dejó en libertad a Gordolindo, un hombre muy protagonista de la visita de Piedad Córdoba el año pasado a las cárceles, en eso que se conoció hace año y medio como el Pacto de la Picota. Las noticias de Colombia y el mundo, bienvenidos. A partir de este momento se acaba de reabrir la vía al llano. Ya les contaré desde el lugar historias que compartimos con ustedes en este martes 29 de agosto. Es el Día del Videojuego, una de las nuevas aficiones, y también es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Aquí está el resumen de las noticias en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El gobierno y EPS llegan a un acuerdo para superar los problemas financieros del sector. El ministro de Salud anunció que les girará 10 billones de pesos para evitar la suspensión de los servicios. A las EPS, en este caso, Sura, Sanitas y Compensar, se le han girado más de 14 billones de pesos al mes de julio. Y les vamos a girar otros 10 billones de pesos más si continúan atendiendo a los pacientes. Yo les he dicho claramente a las EPS, tengan mucho cuidado porque ya los están utilizando para montar una crisis. Ninguno se va a retirar y que todos van a seguir cumpliendo con sus funciones. De ahí voluntad de consensos. Ana María Vesga es la presidenta de ASEMI y representa a 11 EPS del país. Pudimos expresar los temas que particularmente están inquietando y precisamente esa es la buena disposición a que aportemos todos en esa conversación para asegurar que el cálculo a futuro se hace de manera más ajustada a las realidades de gasto y de consumo del sistema. Centenares de conductores de transporte de carga y motociclistas marcharon en Bogotá y otras ciudades del país para protestar por el alto costo de la gasolina y piden que no se incremente el precio de la CPM. Miguel Forero, presidente de la fundación SOS Motos. En el parque de las motos el 80% es trabajadora, que lleva su sustento a la casa trabajando con su motocicleta y que antes tanqueaba con 20 mil pesos y tanqueaba con 34 mil pesos diarios. Escuchamos a Arnulfo Cuervo, vicepresidente de FED Transcarga. Es una protesta que tiene que ver es con prever lo que nos va a ocurrir porque ya ha sido anunciado por el gobierno nacional, lo ha dicho el ministro de Hacienda. Una vez terminemos el alza del precio de la gasolina, vamos a empezar a subir el precio de los combustibles en cuanto al diésel. Estas fueron las conclusiones que dio el viceministro de Transporte, Carlos Enríquez. El valor del diésel se congela por este año hasta diciembre. Recuerden que esta fue una posición del presidente de la república que en principio se ha hecho que se manteniera a medida hasta junio. En las protestas no participaron los taxistas, el gobierno acordó con ellos una tarifa diferencial. Consiste en congelar los precios para los taxis a partir del mes de septiembre. El ministro de Transporte explicó la medida. Tenemos toda la base de datos de todos los taxistas que tienen registrados vehículos en el país. Alberto Arias, vocero de Fede Petrolio. ¿Quién va a responder por esa tarifa diferencial? O sea, ¿cómo le van a reconocer eso a las estaciones de servicio? Luego de las manifestaciones, en las últimas horas anuncia a Cobiandina que está abierto el paso por la vía Bogotá-Villavicencio y que solo está autorizado el paso de vehículos de carga por este corredor vial. Laura Saravia, quien fuera la jefe de gabinete del presidente Petro, está a punto de regresar al Palacio de Nariño. Ahora será la directora de Prosperidad Social. Su posesión se daría en los próximos días cuando se completen todos los requisitos de ley y se publique la hoja de vida en la página de la presidencia. A propósito, su abogado Jorge Mario Gómez se pronunció asegurando que no hay ningún impedimento porque llega a un área que está alejada a las investigaciones vigentes y que va a seguir aportando a esos procesos. Varios sectores políticos cuestionaron la llegada a la que hasta hace unos días fue el jefe de gabinete de la presidencia de la República. Habla el representante Andrés Forero. No deja de ser llamativo y no deja de ser desconcertante que en el dominado gobierno del cambio el presidente de la República haya nombrado en el Departamento de Prosperidad Social a una persona que está acusada de no pagarle las prestaciones sociales de ley a una trabajadora doméstica. Por parte, el pacto histórico se pronunció Alejandro Toro. Yo creo que lentamente se ha ido comprobando que hubo un entrampamiento también. Se han ido cayendo las mentiras. Continúa la investigación. Una mujer que no se ha escondido en ningún momento, que ha dado la cara cuando ha sido citada por la Fiscalía o los diferentes estamentos de la justicia. Desde la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el presidente Gustavo Petro volvió a asegurar que los fallos de ese tribunal internacional son de obligatorio cumplimiento en Colombia. Por supuesto, se refiere también al tema de la capacidad de la Procuraduría para limitar derechos políticos. Colombia no las ha cumplido. Solo una entre 28. Para nosotros esas sentencias son obligatorias. Lo dice la ley, lo dice la Constitución y lo demostraremos en nuestro gobierno. Colombia será un país que no solo respete lo que para nosotros es el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, sino que le pida a todos los países de las Américas que hagan lo mismo. Se presentó el balance de las investigaciones por presunta violencia de género, acoso laboral y sexual en el Congreso. La senadora María José Pizarro. Estaríamos hablando de un número indeterminado de jóvenes que empezaron a ser accedidos de manera violenta, siendo menores de edad. Son jóvenes pobres que son víctimas de esta sola persona y aquí sí podríamos estar hablando de una red de abuso sexual contra hombres. También llegó una denuncia en contra del secretario de la Comisión Sexta, Jorge La Verde, por presunto acoso sexual. El ex jefe paramilitar Francisco Luis Correa, alias Gordolindo, es prófugo de la justicia porque justo un día después de haber quedado libre, es decir, el 30 de noviembre de 2022, un juez de Cali lo condenó a 11 años de cárcel y ordenó su captura por los delitos de narcotráfico y concierto para derinquir. El IPEC lo dejó libre luego de verificar que para esa época no había ningún requerimiento en su contra. El coronel Daniel Gutiérrez, director del IPEC, se pronunció acerca del proceso. Se determina libertad luego de haber hecho el procedimiento, lo cual es la revisión de los procesos, la revisión de la base de datos del sistema interno del IPEC, la revisión en la de JIN, en Interpol, en la rama judicial, pues no se encuentra ningún proceso activo o vigente. Por vencimiento de términos, al cumplirse los 240 días que establece la ley desde el momento en que se presenta el escrito de acusación hasta la instalación del juicio oral, fueron dejados en libertad ocho de los diez policías investigados por el asesinato de tres jóvenes en el corregimiento de Chocho Sucre. El abogado Aníbal Garay, representante de las víctimas. Le consiguieron libertad porque se superaron 240 días de que ordena la norma procedimental penal, porque nunca había internet en la picota, siempre se caía el internet. El ELN libró al soldado Ariel Ríos, secuestrado hace nueve días en Fortul, Arauca, en medio del cese al fuego bilateral entre el gobierno y la guerrilla. El cierre del metro se dio por un problema que se arreglaba en 20 minutos y terminó en un caos de casi tres horas, pues se registró una falla en un tren que al detenerse, los usuarios desesperados abrieron las puertas y comenzaron a bajarse del vehículo para caminar por la vía férrea, pasando de estación a estación. Estados Unidos enfrenta una doble alerta por huracanes. Se encuentra a unos 135 kilómetros al noroccidente de Cuba y a las cuatro de la mañana se convirtió en huracán. Y Dalia ya es huracán con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se espera que llegue a categoría 3 justo antes de tocar tierra en Florida. En Cuba se esperan más afectaciones para el día de hoy, y habiendo sufrido algunos embates por parte de Dalia con más de 10 centímetros de lluvia, la provincia Pinar del Río fue evacuada por el riesgo de inundaciones y desastres. Ron DeSantis, gobernador de la Florida. Va a haber órdenes de evacuaciones para todos estos condados en la costa del Golfo. Varios aeropuertos en el Reino Unido anunciaron que habrá retrasos significativos en los vuelos a pesar de haberse solucionado el fallo técnico y afectó desde el lunes al sistema de tráfico aéreo británico. El suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, perdió en las últimas horas uno de los últimos apoyos que le quedaban, el de los 18 representantes regionales de la Federación Española de Fútbol que pidieron por unanimidad su dimisión, aunque no pusieron en marcha contra él un procedimiento de moción de censura. Estás escuchando Blue Radio.